Trajes típicos de El Salvador Los trajes típicos de El Salvador son más representativos en las mujeres que en los hombres. Y aunque es una tradición el uso de los trajes en los bailes típicos salvadoreños según su zona departamental, en las fiestas patronales, a medida que pasan los años, son menos las personas que se atreven a guardar el legado que nos dejan nuestros antepasados. En algún momento, por cuestiones de aprendizaje o de cultura, nos damos cuenta de la importancia de los trajes típicos y de hecho podemos verlos representados en distintas ocasiones especiales que marcan actos relacionados a nuestra cultura. El traje azul y blanco es un traje confeccionado con la intención de representar los colores de la bandera salvadoreña. El traje de Volcaneña Distingue a las mujeres de la libertad y del área central de El Salvador. Se compone de un chal largo y de un solo tono y sirve para representar danzas conocidas como Adentro Coutefeque y el Carnaval de San Miguel. Traje de las panchas Utilizado en San Salvador y Panchimalco Es muy parecido al de la volcaneña con la variante que suele ser de color oscuro en contraste con la blusa blanca y siempre de algodón. Traje de cacao pera Es propio de la zona oriental, especialmente en el departamento de Moratán. Traje de yucualqueña Es el propio de lugares cercanos a la Unión y del lado más hacia el oriente del país. Utiliza un revuelo bastante alto y va acompañado de una manta sobre la cabeza. En el traje masculino es común ver un traje de algodón o de manta con una camisa y pantalón de manta color blanco en su totalidad. En el calzado, sandalias o botas un escapulario grande y un sombrero. Muy bien chicos, ahora vámonos a nuestra libreta Descubro y me comunico. En la página 239 Vamos a observar los dibujos los vestuarios y las palabras niña y niño Vamos a completar el trazo de las líneas que une la vestimenta con los niños a los que les corresponden y vamos a repintar las palabras niña y niño y los dibujos los colorearemos libremente. Muy bien, los quiero mucho que tengan un excelente día. Hasta pronto.